¡Hola! Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de nuestra nueva sección Trivia Mictlán. En esta ocasión estamos con dos invitadas especiales, es un episodio especial, estamos, bueno, Cortana y Ali, empecemos con Ali porque es nueva en todo esto. Ali, ¿cómo estás lista para esta noche de preguntas? Y no tantas respuestas. ¡Claro que sí! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Cortana, a ti de seguro ya te conocen nuestros seguidores, si no, preséntate. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Mucho gusto! Soy Cortana y pues esperemos contestar bien todo. ¡Perfecto! Es una buena esperanza, es una linda esperanza. Sigamos con los demás, ahora somos miembros del staff. ¿Está Boric? Andamos más dormidos que despiertos, pero pues esperemos no fallar tanto esta vez. ¡Bastante bien, bastante bien! ¿Yen? ¡Hola! ¡Ya valimos verga! ¡No! ¡Perfecto, perfecto! ¡Con toda la actitud, como siempre! ¡Con toda la actitud! ¿No, Ro? Mira, mientras no se me salgan comentarios irreverentes, todo bien. ¡Ya valió esto! ¡Maravilloso! ¿Y tu paz? ¡Excelente! ¡Aquí estamos con toda la actitud para ganar hoy! ¡Perfecto! ¡Fondo, cortana! ¡Fondo! 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 ¡Me estoy tomando el café que le hace falta a Boric! ¡Si te da inspiración, mejor! ¡Si te da inspiración, mejor! ¡Ya se me acabó el café! ¡No olviden darle like y seguir viendo todo el video si les gusta nuestro contenido! ¡Tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales! Y ahora, Trivia Mi Clan, ¿de qué se trata? Básicamente tenemos tres datos, dato deportivo, dato cultural, dato geek, y hacemos preguntas a todas las personas que están invitadas, nuestras invitadas especiales, a los integrantes del staff, y bueno, vemos si saben o no tienen la menor idea. Vamos a ir un poco al azar, y ya tenemos nuestros equipos definidos. En el primer equipo tenemos a Ali, Lorro, y Boric. Y en nuestro segundo equipo tenemos a Cortana, Jen, y Topaz. Entonces, yo creo que vamos a empezar con el equipo de Cortana. En el equipo de Cortana vamos a empezar con Cortana, claramente, porque pues es nuestra invitada especial, es justo que empiece. Y bueno, la bolsa mágica donde tenemos nuestros papeles. Dato deportivo. ¡No, cállate! Vamos a ver, es este... ¡Ah, sí! Es un dato deportivo. ¡Perfecto! Entonces, Cortana, dato deportivo, por un punto. Ok, esta está, confío en que está sencilla. En cuanto digas la pregunta, vas a tener un minuto para responder. Yo te voy a ir avisando del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué país? ¿De qué país? Son los Yankees, el equipo de básquetbol. Empieza tu tiempo. El equipo de básquetbol, los Yankees, ¿de qué países? ¿Es igual a consultar con mi equipo, Nelson? No, no se vale. Gracias. ¿Le das piedad porque es su primera pregunta? Sí, porque me puedes decir otra vez, porque tengo duda, porque dijiste de básquetbol, ¿verdad? Sí. La pregunta dice, y las digo literalmente, ¿de qué país son los Yankees, equipo de básquetbol? Entonces, supongo que la pregunta más bien es, ¿de qué país es el equipo de básquetbol, los Yankees? Según yo, no es de básquetbol. Alex corrobora esa pregunta en internet antes de... Sí, porque yo igual los saco... Porque los Yankees no, los ubico como básquetbol. Sí, sí, según yo también no son de básquet, según yo. Son, o no. Pero pues... La respuesta es, no tiene. La país no es ese deporte. Respuesta correcta, muy bien. Son los Yankees. De hecho, los Bronx Yankees, equipo de básquetbol. Ah, pero... Pero pues... Ah, ok, ¿sí existen de básquetbol? Sí, sí, sí. Oh, ¿quién lo diría? Ok, entonces cortan a suerte. No, no, porque ni yo sé. No, pues bueno, pues... O arriesgar, son... Tú di, tú di, tú di cualquier lugar. Son de Estados Unidos, ¡bien! Es correcto, de Estados Unidos. Los Yankees son de Estados Unidos. ¡Defecto! No lo sabía, pero pues intuía. Muy bien. ¿Suena lógico? Sí, estuvo bastante bien, muy bien intuido. Ahora pasamos al siguiente equipo, y del siguiente equipo tenemos a Ali. ¿Estás lista? No. Prometo que la pregunta no va a ser tan curiosa como la de Cortana, pero... No le creas. Por un punto. Nunca le creas. ¿Qué país se originó el deporte fútbol-sóquer? Empieza tu tiempo. ¿El sóccer? ¿El sóccer? ¿El sóccer? ¿De qué países? ¿Puedo especificarles aparte? Porque tienes lo de cuál es el fútbol-sóquer. Ah, sí, claro. Sí, sí. El fútbol-sóquer es el de la pelota en el piso. No es el fútbol americano, que es la pelota ovalada. Es la pelota redonda que... Tiene que quedar siempre. ...patean. Exactamente. Es el típico. ¿Eh? ¿De México? No, no es de México. Todavía tienes 20 segundos. Puedes ir soltando países y si cae el sol, pues todo delante. Sí, tú no tienes. ¿Cuánto países a lo pende? Chicla y pega, chicla y pega. A ver, a ver. Que pegue. Diez, nueve, ocho... ¿Cuánto países que te sepas? Sí, cuatro, tres, dos, uno. Dijo uno, ¿se lo vas a contar? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No se alcanza a escuchar. Yo no lo sé escuchar, pero ¿qué dijo? Dijo que Estados Unidos. No es correcto. Estados Unidos no es el país. Bueno, se acabó tu tiempo. No pasa nada. No perdiste, no ganaste puntos. Pero equipo contrario. ¿Hay robo de puntos? Yo, profe. El experto. Inglaterra. Ok, sí, es correcto. El fútbol suéctrico es originario de Inglaterra. Entonces, equipo de Cortana lleva dos puntos. El equipo de Ali lleva cero puntos. Y vamos con el equipo de Cortana. Bien. ¿Estás lista? No. Lo voy a leer literal porque otra vez la pregunta está medio rara. Después te haré la traducción y ahí empieza tu tiempo. Ok. Estado de México donde jugáis los venados. ¿Dónde juegan los venados? No sé. ¿En cuál estado de México juegan los venados? Empieza tu tiempo. Ah. Los venados. Ah, en serio. Sí, sí. Sí lo has escuchado, pero no sé exactamente dónde. Yo sí sé, pero no la puedo robar. ¿Qué juego? ¿Tienes que no es tu equipo? Ajá, sí lo has escuchado. Son 32 estados. ¿Puedes recitar los 32 estados? Medio menos. Recitarlos todos. ¿Hidalgo? No. ¿Tamaulipas? Tampoco. Ok. ¿Jalisco? No. ¿Verdad de Cruz? Sonora. No. ¿15 segundos? No. ¿Colima? No. ¿Sinaloa? No. Baja California Norte, Baja California Sur, San Luis Potosí, Ciudad de México. No. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Alcún? No. ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Ya no se me ocurre. En el último segundo, es correcto. Yucatán. Mérida, Yucatán. ¿Qué se me puede hacerte? Sí, la verdad. ¿Qué se me puede hacerte? Sí, la verdad. Ese es otro punto para el equipo de Cortana. Vamos con el equipo de Ali. Y me toca a Lorro. ¿Estás listo? Sí, una lotería para que no era diciendo. Uy, ok. Empezamos con las difíciles. Decir Estados a lo loco es mi pasión. Sí, sí, es lo más factible. Sí. ¿En qué país se origina el tenis? Empieza tu tiempo. Italia. No. Bélgica. No. España. No. Francia. No. Holanda. No. Alemania. Es correcto. El tenis es de Alemania. Ese es un punto para el equipo de Ali. Yay. Y ahora vamos con Topaz. ¿Estás listo? Correcto. Venga, venga. Tocan las difíciles. Menciona tres patinadoras en hielo. Empieza tu tiempo. ¿Están de anime? No. Yo conozco a dos. ¿Tienen que ser patinadoras? Patinadoras. Y yo. Oh, rayos. Y Vitor Fliseski. Es que creo que no es de, creo que es de gimnasia, no es de patinaje, pero, ¿Komanechi? A ver, Komanechi, supondré que se escribe como. No, ¿es gimnasta? Sí. ¿Gimnasta artística, de hecho? ¿No cuenta? No, no tengo otro. ¿Fernán Flores? A ver, vele pensando porque te quedan diez segundos. No, no tengo otro, la verdad. Está muy difícil. No, tampoco. No, no tengo la menor idea. Se te acabó tu tiempo. ¿Hay robo del equipo contrario? No. A parte no. ¿Alguien que se viente? ¿No? No. Ok, esos son cero puntos. Y vamos con Boric, eres el último que me falta, ¿no? Va, ok. Boric. Ok, por un punto. Menciona dos tenistas hombres. Empieza tu tiempo. Ok. Puede ser de cualquier nacionalidad, no importa si ya están retirados, si apenas van empezando, nada más que si están famosos, por favor. No, 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 no. Desconozco completamente del tenis. Tienes treinta y cinco segundos. Ah, minutos. Segundos, segundos, segundos. Ya son treinta segundos. Tienes medio minuto. Tienes nombres, Boric, tienes nombres. No, si no me sé, no voy a decir Pedrito Fernando, ¿verdad? Así que... A ver, Pedrito Fernando. Una de esas latinas. Pedrito Fernando. El único que me sale como respuesta es Pedro Fernández, yo creo que es tenista. No, 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 desconozco completamente del tenis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, se acabó tu tiempo. ¿Hay robo del equipo contrario? No. Yo no puedo robar, ¿verdad? Tú no, porque ya robaste. Hasta que termine de robar todo tu equipo. O sea, tenemos que robar a Cortana o yo para que pase el otro. Ajá. Yes. En medios. Bueno. Entonces, así se acaba nuestra primera ronda. Tenemos por parte del equipo de Cortana tres puntos y el equipo de Adli lleva un solo punto. Y ahora empezamos. ¿Llevan uno? Llevan uno. Llevan uno. Sí, les tocó complicadito, pero ahí van, ahí van. ¿Cuánto lleva el equipo de Cortana? ¿Cuánto lleva el equipo de Cortana? Tres puntos. Yo lo dije emocionada, pensé que llevaba cero. Entonces, van bien, van bien, equipo. Y de hecho, empiezan ustedes. Adli. No. ¿Empiezas tú? No, no. Confío en que tú puedes. Y en la bolsita mágica vamos a sacar. Tato Kik. Existe la remontada, muchachos. Tú le estás hablando todo, Agen. No, no. Sí. Un dato cultural. ¿Ok? Adli, empezamos contigo. Ok. 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 ¿Por qué personaje célebre mexicano se inventaron los chiles en nogada? Empieza tu tiempo. Ah. Maximiliano. ¿Cómo se me hacía el castillo de eso? Venga, Jen, tú te la tienes que saber. ¿Tú puedes robar? Estoy pensando, estoy pensando. Espérame, estoy pensando. Suelta nombres, Ale. Pues suelta nombres. Suelta nombres. Suelta nombres. ¿Puedes en hogar a mí? Suelta nombres. Suelta nombres. Suelta nombres. ¿Miriel Lidalga no es correcta? Tampoco. Este, Benito. Tampoco. Este, Iturbide, Maia José. Sí, es correcto. Y Iturbide, se inventaron por... ¡Esta ya se sorprendió! Un punto es un punto. Estuvo bien jugado. Obvio, ya sabía. Muy bien. Nadie se ha improvisado. Se notaba, se notaba. Y todos eran para que pasara el tiempo, para que no fuera así de segundos. La quería hacer de emoción, la quería hacer de emoción. Exacto, exacto. Me la sorprendí. Pero estaba fríamente calculada. Sí, sí, obvio. Ok, ahora vamos con Jen. ¿Estás lista, Jen? Nunca. Perfecto, maravillosos. Me encanta tu emoción. Verdad. Ok, menciona tres ciudades españolas. Empieza tu tiempo. Barcelona. ¿Va una? Vamos, vamos, Jen. Son dos ciudades españolas más. Mira, Franco Escamillo lo dijo, básate en clubes deportivos. O en programas anteriores. En programas anteriores. ¡Eres de nuestro equipo! Él es parejo, él dice, yo lo apoyo a todos. No hay problema, yo me la robo. Arre, arre, arre. Programas anteriores, programas anteriores. Madrid. Madrid es otro, solo te hace falta una. Una ciudad más. Tienes tiempo, tienes tiempo. No te presiones. No, no puedes, no puedes, Paola, no puedes. Dejármelo en paz. 15 segundos más, vamos. No, ya es, no latina, no latina. Es bien bullying. Una ciudad más. ¡Bull! 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo, qué triste. Boric. La robo. ¿Te la robas, Boric? Ok, son tres ciudades que no sean Barcelona y Madrid porque pues ya las dijo ya. ¿Estás listo? Empieza tu tiempo en 3, 2, 1. Valencia, Sevilla y Murcia. Ah, Sevilla. Deja, confirmo la última. Nice. Pero, sí, es correcto. Ok, perfecto. Ese es otro punto para el equipo de Ali y ya empataron al equipo de Cortana. 3, 3. Y vamos con el equipo de Ali. Boric, vamos contigo. Ah, caray. Creo que sí. Dale, dale, dale. Ok. Esto debe estar tranquila. No. Menciona la capital de Guanajuato. Empieza tu tiempo. Guanajuato. Correcto, es correcto. Ese es otro punto para el equipo de Ali y dieron la remontada. Entonces, vamos con el equipo de Cortana. Cortana, es tu turno. La pregunta es. Ok. Menciona al único mexicano que ha ganado el premio Nobel de Literatura. Empieza tu tiempo. Ah. Venga, Cortana, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Por favor. Según era Octavio Paz, pero Octavio Paz no era mexicano, sí. Sí, sí. Es correcto. Es Octavio Paz. Muy bien, muy bien. Vi el miedo en tus ojos. Pero ese es otro punto para el equipo de Cortana. O sea, él sintió el verdadero terror. Vamos con Lorro. Ay. Lorro. Ojo de Lorro. Dime. No, no puedo, pero ahí vamos. La capital. No puedo. De Irlanda. Empieza tu tiempo. Dublín. Otra. Muy bien, muy bien. La capital de Irlanda sí es Dublín. Esa no me lo sabía muy bien, Lorro. Otro punto. Muy bien. Ese estuvo demasiado sencillo. Vamos con Topaz. Ok. Siento que viene la difícil, pero no sé por qué. No, 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 no. No. No sé. Ok, vamos a ver. Ok, yo creo que está, yo creo que está. ¿Estás listo? Dale, dale, tú dispara, tú dispara. Dime la capital de Costa Rica. Empieza tu tiempo. Ay, Dios. Déjame acordarme. Déjame acordarme. Sí, me la sé, sí, me la sé. Te puedo decir nombres y ahí me vas diciendo, ¿no? Ok. ¿San Carlos? No. Ya, San José. Es correcto. La capital es San José. Y ese es otro punto para el equipo de Cortana. Y así es como terminamos nuestra segunda ronda. Y vamos en un empate. Cinco puntos a cinco puntos. Y, bueno, solo nos queda el Dato Geek. Yeah. Y es hora de que empiece. Jen, ¿estás lista? Sí. No. Ok, ok. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes. Ok. Menciona a los dos magos tenebrosos de todos los tiempos. Estamos hablando de Universo de Harry Potter. Empieza tu tiempo. ¿A Tom Bulldog? No. Digo a Tom Bulldog. ¿No? ¿Qué dejo? No, 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 no. Se viene todo el G.I. en los comentarios. Bueno, es que Tom Bulldog en sí. Sí, podría decirse. Pero eso es otro. Este. ¿Belatrix? ¿Cuenta? No, no cuenta. Los mayores hechiceros. No, 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 no mayores. Los dos magos tenebrosos de todos los tiempos. O sea, los malos. Sí, sí, sí. Se hace el nombre. ¿Voldemort? Me acordé. ¿Voldemort es uno? Muy bien. ¿Te quedan 20 segundos? ¿Y el otro cómo se llama? Malo Malote, acuérdate. Sí, 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 sí. ¿Voldemort es nuestro equipo? ¿Vamos bien? Me acordé del doctor Malito dos tiempos. ¿Segundo? Con el dedito que cae en la boca. Cinco. Cuatro. Tres. Ah, ¿cómo se llama? Dos. Uno. Se acabó tu tiempo. ¿Te la sabes, Loro? Ok. Se la dejo cortana. No, a Ali. Pero digo, ay, güey. Ay. ¿Robo de puntos? Sí, sí. Va a tener que ser no solo el apellido. Va a tener que ser el nombre completo. Ah, no, ahí sí. No, ni de pedo. ¿Es robo de puntos? No, me sé uno de los nombres completos. El otro ni de pedo. Yo sí me lo sé, pero no puedo robar. Igual, yo según me lo sé, pero no me quiero arriesgar. Y tampoco puedo robar, así que. ¿Qué da, Ali? ¿Ali, te lo sabes? Completo no. Chalice, banda. Ni modo, ni modo. Es que ya solo era uno. Entonces no había otro. ¿Ali era Grindelwald, no? Sí. Pero nombre completo. Ajá, ese es el pedo. Creo que era Grindelwald. ¿Killer, no? ¿Era Grindelwald? Ajá, pero yo ya no podía robar. Bueno, ni modo, ya se perdió la pregunta. Ok, vamos con Loro. ¿Estás listo? No, pero dale. Ok. Menciona a tres Lord Sith. Empieza tu tiempo. Está Lord Sith. Está Lord Thidius. Ajá. Sí, dice eso, ¿no? Está, pues, Darth Maul. Eh, déjalo checo, porque no sé si fue Lord Sith. Bueno, entonces, en todo caso, el Conde Dooku. Conde Dooku, déjalo checo, no sé si fue Lord Sith. Dime otro. Eh, pues, Darth Vader. Darth Vader sí es uno. Ok. Eh, Darth Maul no fue Lord Sith, ve pensando en otro. Eh, me dijiste, ¿quién otro me dijiste? Me dijiste. El Conde Dooku. Conde Dooku. Conde Dooku. Es una graciosa su nombre. Ok. Si no, ve pensando en otro. Esa graciosa su nombre. Eh, sí. Sí, es correcto. Fue. Conde Dooku sí fue un Lord Sith. Sí, sí, sí. Ahí están los tres. Perfecto. Ese es otro punto para el equipo de Ali. Muy bien. Bueno. Ahora vamos con Cortana. Viene la contraparte. Menciona tres maestros Jedi. Ah, pues así que fácil. No los he visto. No, Cortana, no. De lo único que sé es Yoda. ¿Yoda? ¿Obi-Wan? ¿Obi-Wan Kenobi? Muy bien. ¿Obi-Wan Kenobi? Y de ahí. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Tienes Yoda? ¿Obi-Wan Kenobi? ¿Quién más? Chubaca. Tú puedes cortar. Tú puedes cortar. Vamos, Cortana. Yo tampoco puedo robar. No puedo robar. Pues de, si no mal recuerdo, también Luke se volvió un maestro Jedi después. Luke Skywalker. Muy bien. Ahí están. No las di, me acuerdo. No las di. Y está atinando a todo, Cortana. Sí. Viene con suerte. Ajá. Venimos bravas. Vamos con Boric. ¿Estás listo? No, pero pues dale. Ok. Menciona a tres miembros de la Liga de la Justicia. Empieza tu tiempo. Yo tiré a esa. Pero. Mujer de Maravilla. Superman. Ok, perfecto. Ya son los tres. Ok, ok, ok. Estuvo bien, estuvo bien. Ok. Esta también es muy sencilla. Ahora vamos con Topaz. Tengo miedo de saber cuál quedó. Ah, esa. Ok, yo confío en que es sencilla, pero es sencilla para mí. Entonces, a ver qué tal. Nombra las cuatro pelotas del juego Quidditch. Empieza tu tiempo. Madre santa. Madre santa. Mira, me sé dos, pero dos no. Sé que ya valió. Pero la voy a quemar. ¿Este Snitch Dorada? Muy bien, esa es una. ¿La Cuafo? Esa es otra. Y las otras dos no sé. Ok, te doy una pista. Las otras dos es el mismo nombre. Esa es la misma pelota, solo son dos. Ajá. Es que según yo son las que pegan con el martillito, ¿no? Sí, pero no sé el nombre. ¿Te queda medio minuto? Sí, topaz. Los rotos ya puedes robar, así que ya sabes. Las dos que son con el martillo. Las dos que son con el mazo, ajá. ¿Qué lo dicen? Volters, voltios, voltures, no sé. No, 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 no. Ninguna vez. ¿Qué te dice el nombre? ¿10 segundos? ¿Cuafo, Snitch, martillo o no? 5, 4, 3, 2, 1. No, 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 no. Se acabó tu tiempo. Ah, Kiko, vas a hacer el robo de puntos. Ok. Es que siento que es muy sencillo, siento que es muy sencillo. No, que la pasen, que la pasen. ¿La pasamos? No, yo creo que la puedo hacer un poco más complicada. Ok. Por el punto, si es que lo quieren robar, porque pueden no robarlo, el nombre de la pelota que hace falta y el valor de la Snitch. ¿Alguien quiere robar? ¿Hay robo? ¿No hay robo? Es triste porque no supe cuál era. No, no, no me quiero arriesgar, no me quiero arriesgar. Ok. Pero yo, no sé Ali, Ali no sé, Ali no sé. Ali, tú puedes robar. ¿Por el... No? No, no, no. Suena bien, suena bien. Ahí para la otra joven. Espera. Ok, de cualquier forma te toca a ti la siguiente pregunta, ¿no? Ok. Ali, menciona tres enemigos de los X-Men. Empieza tu tiempo. Ah, esa está bonita. La misma cara que pone Ali, la misma cara pongo yo. Ah, chale, está mal, la puedo robar. Estoy en el mismo audio. Yo ayudándoles. ¿Viste Deadpool? Uy, que la chica. Portana, tú puedes robar. ¿La serie de los X-Men o las películas? Las caricaturas, los cómics. Me dio las caricaturas, pero de niña. Para mí nada más era un monito volador y ya. El monito volador. Ok, estuvo cerca, pero no es. ¿Te quedan 20 segundos? Vale. Di nombres a los wey, de los que te acuerdes. Capaz que no era villano. Sí, hasta yo no. ¿10 segundos? Ya me vi funada, no. Prefiero invitarlo. 5, 4, 3, 2, 1. No, y no circuló. Se acabó tu tiempo. Sí, el círculo. ¿Hay robo de puntos por parte del equipo de Cortana? ¿Cuántos villanos tenían que ser? Tres villanos. No, no, no. Nada más fue la cara de decepción de mi equipo. Así como que no hay robo de puntos. ¿Tú, Dayen? No, yo no. Yo sigo sin poder robar. Vale. Se pierde la pregunta. Y con eso acabamos nuestra... No, no olvides la respuesta. Tercera ronda. No sé, Topaz, le damos ese... Al último podemos... Bueno, al último lo comentamos. Ok. Bueno, se acabó nuestra tercera ronda. Y el puntaje es... Esperen. Ok. El equipo de Ali va ganando con 7 puntos. Y el equipo de Cortana va atrás por solo un punto. Llevan 6 puntos. Entonces... ¿Todo porque no me supo las pelotas? Todo por eso. Todo por eso. Todo por eso. Solo medio raro. Muy curioso, pero... Bueno, ok. Cada quien, cada quien. Ahora, el equipo que va perdiendo va a elegir. Entonces va el equipo de Cortana. Cortana, elige. Ok. Entonces... Cortana, como tú eres la líder de tu equipo, porque yo lo decidí así, vas a decidir a quién le toca una pregunta y de cuál dato. Te estoy viendo y te digo... O sea, puedes decir, ah, le toca a Jen, aunque sea de tu equipo, y le toca dato deportivo, porque Jen es bueno en eso. O le toca a Ali y le toca dato cultural. Está mal. Cuando se escuchan, se cortó. Se cortó. A ver, ¿cuál? Ah, ok, ok. Tú vas a elegir el dato y a quién le van a preguntar ese dato. Entonces puedes decir, ah, le toca a Jen, el dato... Ah, no, del equipo contrario, no, disculpa. Le toca a... ¿Qué es el equipo? Ah, le toca a Ali, el deportivo. Le toca a Lorro, el cultural. Yo qué sé. Una persona y el dato que le toca que le preguntan más. Del equipo contrario. Me va a tocar al ratito, nada más te recuerdo. Y Cortana, perdóname, niñita. Cortana. Perdóname, niña. A ver, el deportivo a Lorro, el cultural... Nada más así. Nada más uno. Nada más uno, ok. Ok. Vamos, Lorro, tú puedes. No lo puedo, pero bueno. Ok, Lorro. Ya venimos. Del deportivo. Ok. ¿Cuántos jugadores de rugby hay en cada equipo en un partido? Empieza tu tiempo. Son... 10, creo. No, no son 10. Número Salazar. 13. ¿Cuántos? 13. No. 12. No. 11. No. 15. Sí. Eso. El muchacho me llena de orgullo. Es correcto. Y ahora Cortana. Me siento como en el juego ese que están pasando un globo que se va inflando y se detienes aquí, dices la respuesta correcta y después la pasas. Exacto. Y ahora Cortana, ¿qué dato quieres que te preguntemos? ¿Va a ser directamente a mí? Sí, sí, sí. Te toca la pregunta a ti. Tú, nada más que como vas perdiendo tu equipo, pues te toca elegir cuál sientes que te va mejor. ¿Y Cortana por adentro? Ninguna. Ninguna. El cultural. Ok. Cortana por el dato cultural. No, güey. Ya con esa cara. Dale por muerto. Ok. Di nombre Salazar. Ok, vamos con la más sencilla de las dos que quedan. Ok, menciona tres dioses del inframundo de cualquier mitología. Empieza. Sí, a huevo. Aves, Lucifer. Bueno, dentro de esos dioses, habrá micas también cuentan. Lo digo por Lucifer. Ok, ya el jefe dijo que sí cuenta, ¿está bien? Sí. Ok. Y bueno, esta podría ser también Thanatos, que es parte de la griega. Ok. Así que ya van tres. Ahí van tres. No, eran tres, eran tres. Muy bien. Ah, bueno. Yay. Entonces, un punto para el equipo de Cortana. Muy bien. Ahora, vamos. Jen, elige a quién y qué tipo de dato. Va a Boric. Ok. Dato. Y va a... ¿Puede ser otra vez dato cultural? Sí, claro. Puede ser otra vez dato cultural. Bueno, no. Excelente. No. ¿No? Ok. Dato deportivo. Dato deportivo. Ah. Excelente. Boric, por el dato deportivo. Deja... Esto necesito... Ok. Yo te voy a describir un equipo de fútbol y tú me vas a tener que decir cuál equipo de fútbol es. ¿Estás listo? Dale, 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 dale. Ok. Vale. Cuando termine de escribir, empieza tu tiempo. Es un club de fútbol profesional de Inglaterra. Tiene su sede en el distrito de Fulham, en Londres. Se disputa actualmente en la Premier League y fue fundado en 1905. Empieza tu tiempo. ¿Por qué van años? No es como que nos ofrendamos siempre los años. Suelta a todos los que te sepas, Bolí. Suelta a todos los que te sepas. Bayern. Bayern, Barcelona y no puede ser. Real Madrid, no. No, tampoco. Me encanta que Solita se dice que no. ¿Recuerda que es de Inglaterra? Ajá, o sea, sí, aquellos son. Pero es que no me sale. No, tú puedes robar. No, sí no puedes robar, Cortana. No te puede robar. ¿Usted no se puede robar? Sí, sí se puede robar. Sí, yo no puedo. Necesitamos. No creo que quieran que roben. ¿En qué segundos? De fútbol. ¿15 segundos? ¿10? ¿9? No, 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 no. ¿7? Dale, güey, dale, dale. Cualquier cosa, lo que te salga. ¿4? ¿3? ¿2? Lo que te diga a tu corazón. Se acabó tu tiempo. Ni modo, se acabó tu tiempo. Ok. Ahora, Jen, ¿qué dato quieres que te preguntemos? Ay, es que en los 3 soy pésima. Ya no queda dato deportivo. Nos queda un dato cultural, dos datos geek. Dato cultural, porque datos geek sé que son cosas de Marvel y de Star Wars. Bien, por el último dato cultural. Ok. Menciona a la primera pintora mexicana en exponer fuera de México. Empieza. ¿No fue Ferita Kahlo? ¿No? ¿No fue Ferita Kahlo? Te voy a ayudar, Jimena lo dijo, Jimena lo dijo. Jimena, yo te invoco. Perdón, Jimena. Jimena, si ves esto, todo es con amor, ya lo sabes. Ya estaría saltando. ¿Tiempo, Jen? Te queda 35 segundos. Tú salta, no hay pedo. Tú salta, no pasa nada. María. María. Tamara. Jessica. Cortana. Solo porque estás diciendo nombres, te voy a decir que sí es una María. ¿María qué? ¿María Félix? No. María. No, actriz, güey. María, ¿qué? 10 segundos. María. ¿De la Rosa? No. María. María del Barrio, María Mercedes. María Guadalupe. No. María. Se acabó el tiempo. ¿Alguien roba puntos del equipo contrario? No. ¿Qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? No. Ni modo, ahí se pierde esa pregunta. Y bueno, queda Topaz. Y solo queda Dato Geek, entonces a Ali le va a tocar Dato Geek. ¿Estás lista? Obvio. Se quedó en él. Se quedó pasmada. Sin palabras. ¿Qué tanto se te da el anime? Ok. Haciendo costrello. Más o menos. Ya sé quién le voy a preguntar qué. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Menciona. Bueno, vamos a ponerlo más intenso para que sientan. El equipo de Ali va ganando por un punto. ¿Ok? ¿Estás lista? Menciona a tres chicas de cabello rubio del anime. Empieza tu tiempo. ¡Ay! Cortada. Si no robas. Estás listo. A ver, Sailor Moon. Sailor Moon. Ok. Muy bien. No, ma'am. ¿Por qué? Ya me entiendes. Suelta nombres. Suelta nombres. Sí, sí. Dí nomérselo, güey. Dí nomérselo, güey. Sí. Tú suelta nombres. Meri de Kakehurui. ¿De cómo se escribe eso? Meri. Con pura Kake. Cortana, te puedes robar. Ya te pude acá que se acabe su tiempo. Ah, ok. Bueno, sígueme diciendo, sígueme diciendo lo que comprobo esta. Ok. Este. ¿Tú sigues me diciendo? Ya se me olvidó hasta. No. Tú puedes, respira. Rubias. Es. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Cuánto nombre? Dos. Uno. Es. Yuri. Se acabó el tiempo. Lo dijo a tiempo. Yo robo. ¿Puedo robar? Sí. Puedes robar. Cortana. Empieza. Tres. Dos. Uno. Empezó tu tiempo. Fashina Utau de Shogoshara. No, ¿qué? ¿Ella no? Sí. ¿Cómo se escribe eso? Ya tuveme diciendo nombres, nada más no sé cómo se escribe eso. Es Utau. Ajá. Shogoshara es con S. Utau. Shogoshara. Ah, ok, ya, 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 ya vi. Ok. ¿Quién más? Chalcoatl. No me acuerdo. Esa es una. Pero es rubia. Este, y. Ah, ya, ya ubico, sí, es correcto. Y Ruka de Vampire Knight. Ok. Sí, 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 tiene que ser. No, y se fue lo peor, Topaz. Hoy terminé de hacer mi lista de personajes pelirrojos de anime y fue como de me lleva la chingada. Este es otro punto para el equipo de Cortana. Te hubiera servido hace dos capítulos. Ok, ok. Ahorita vamos empatados y ya solo queda, ¿queda Topaz? Más. Para el desempate. Ay, Topaz, tú puedes. O robo, ¿verdad? O robo. O robo, o robo. Tengo miedo. Esto es importante. Si Topaz la tiene bien, ya ganó el equipo de Cortana. Si Topaz la tiene mal. Ganar. Podemos robar. O no la tiene en general. Todavía puede robar el equipo de... Tengo una pregunta. ¿Yo puedo robar? O perder. Sí, ahorita ya la última ya pueden robar todos. No, Warwick no puede porque ya ha robado, ¿no? Warwick no puede. No lo vamos a dejar robar para la última. Pero no ha robado los Roy. Ah, sí, sí. Ok. Ni modo. Solo los Roy. Sí, porque yo tampoco puedo robar porque ya robé. Modo sería activado. Modo sería activado. Entonces, ¿listo Topaz? Menciona... Pues venga, seguro va a estar bien perra. Menciona... Tres juegos de Nintendo. Empieza tu tiempo. Sí, no, güey, ya sí. Si no, pues ya. Mario Bros. 1, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3. No, no. ¿Son válidos, según? No. Es una saga, no cuenta. Es una saga, no cuenta. Es una saga. Es una saga. Te la vamos a contar solo como Mario Bros. Luigi Mansion. Luigi Mansion, sí, eso. Ok. Esa es otra. Ok. No, ya vaya. Y Smash, ahí están los tres. Smash. Es correcto. Y así es como Topaz logró desempatar este juego. Está ya Topaz. Topaz está Fire Emblem, está Bayonet, está... Lo dije mal. Está Pokémon, está Pokémon. Está Lill. No sé. Ok. Y la puntuación queda... Equipo de Ali con 8 puntos. Muy bien, equipo. Pero el equipo ganador fue el equipo de Cortana con 9 puntos. Y así es como llegamos al final de esta competencia. Un aplauso para los ganadores. De nuevo. Bueno, antes de que nos vayamos, Cortana, Ali, no sé si quieran compartir sus redes sociales para que la gente que nos siga las pueda seguir. ¿Cuáles? Bueno, de Facebook. Las que gustes. Aprovecha el momento. Ok. En Facebook estoy como Ali Juárez. En TikTok estoy como Ali Wayne. Y en Instagram también. Excelente. ¿Cortana? Yo como Cortana decidí en todas. En TikTok, en Instagram nada más con guión bajo cos. Y en Facebook también como Cortana decidí. Maravilloso. Bueno, ha sido todo un placer tenerlas aquí. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto YouTube como Caballeros Cinco Soles. Cinco con número. Muchísimas gracias. Gracias.